Hemos despachado esta ley de sustentación, de estabilización del precio del cobre. Es una ley muy solicitada por los pequeños mineros. El Ejecutivo ha respondido a aquello. Nosotros le hemos hecho indicaciones al proyecto, sobre todo en materia, digamos, en que se marquen los tiempos de devolución, digamos, de estos créditos que se van a entregar. Queremos que la ley sea lo más rápida posible y en ese sentido nosotros redujimos, por ejemplo, los plazos que tiene el Ejecutivo para elaborar el reglamento. El reglamento, el Ejecutivo había colocado 180 días, que son seis meses. Consideramos que es un plazo excesivo. Nosotros lo redujimos a tres meses y además le incorporamos una cápsula que permita que las asociaciones, los gremios, ¿no es cierto?, que pertenecen a la pequeña minería puedan participar también en la elaboración, digamos, de este reglamento.